Jalekin Entertainment presenta Este domingo 11 de noviembre En el Town & Country Mission Valley El Mariachi Vargas de Tecalitlán Negra de mis pesares Vamos de papel volando Negra de mis pesares Vamos de papel volando A todos les vestir Pero no les digas El Mariachi loco quiere bailar El Mariachi loco quiere bailar El Mariachi divas Para bailar la bamba Para bailar la bamba Se necesita una poca de gracia Una poca de gracia Y el ballet folclórico Sabor México Con lejos de preventa En chickenweb.com Y prospera dentro de González Northgate Markets Más información 619-884-3403 Este domingo 11 de noviembre No escuela y no trabajo el siguiente día Voy a hablar